¿Qué show? ¿Cómo andan? ¿Cómo las vales de hoy? Bienvenidos a Red Dead Redemption 2 Este juego que salió a finales de octubre del 2018 Y la verdad es un juegazo Trata del viejo este Ya saben, caballos, sombreros, pistolas, vaqueros y de todo lo demás Este juego la verdad está muy completo, se lo recomiendo Vamos a darle, vamos a ver qué sale, a ver qué show Imagínate una tormenta invernal en esos tiempos Diosito Santo I found a place where we can get some shelter Let Davey rest while he, you know An old mining town Abandoned, it ain't far Capítulo 1 Colter Arthur Morgan El actor principal y el que vamos a hacer durante toda esta trayectoria En este juego Uh, las lámparas de petróleo También me acuerdo que en el rancho de mi abuelita había varias Y este, me tocó prender varias, varias Eran otro rollo, no manches No, 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 no... There was.. Nothing more you could have done What are we gonna do, we need supplies Well first of all, you're gonna stay here And you're gonna get yourself warm And I sent John and Mike ir scouting out ahead Arthur and I We're gonna ride out See if we can find one of them And this Just for a short bit y no veo la otra opción que tenemos. Escucha. Escucha a todos por un momento. Ahora, hemos tenido... un mal par de días. Me encantó Davey. Jenny. Sean, Mac. They tal vez estaría bien. No sabemos. No, pero hemos perdido algunos chicos. Ahora, si me pudiera darme en la tierra, en su lugar, yo lo haría. Pero... vamos a ir y encontrar un poco de comida. Todos, estamos seguros ahora. No hay nadie. siguiendo a nosotros a través de una tormenta como esta, y a la vez que llegan aquí, bueno, vamos a estar... vamos a estar muy bien. Nos hemos pasado más mal que esto antes. Mr. Pearson, Ms. Grimshaw, necesito que te transforme este lugar en un camp. Podemos estar aquí por unos días. Ahora todos ustedes, todos ustedes, ¿Qué? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Nos hemos terminado! ¡Vamos, Arthur! ¡Vamos, Arthur! ¡No hay trabajo! ¡Nos hemos ido a hacer! ¡Nos deberíamos ir por la calle! ¡Nosotros! ¡Hey! ¡No he tenido tiempo para preguntar! ¿Qué realmente se cayó abajo en ese barco? ¡Te esperamos! ¡Eso es lo que pasó! ¡Vamos! ¡Hey! ¿Tienes huesos? ¡Oh, sí! ¡Hey, Mr. Smith! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Voy bien! ¡Voy bien! ¡Voy bien! ¡Voy bien! ¡Vamos, Nuestro Cabello Dalmata! ¡Muy bien! Imagínate esas lámparas que nomás te lo usan a ti mismo ¿Cómo van a mirar? ¡Eso es verdad! O sea, que hongo O sea, que hongo O sea, que hongo Ah, le conté de acuerdo El patrón El patrón El patrón El Dutch Metálico ... Les intenこの ridículo ¡No! No quiero que la hermosa Bella MerDIgenes Expecto Suena Nami ¡Cómo lo miran! Lo que quise saber No digas mamadas Mary Jane Ese maldito perro desgraciado me cae en gordo Tranquilo hombre, tranquilo Tranquilo hombre Por favor, tranquilo Sí, el lugar está en la luz con la luz y el sonido como una fiesta Vamos a ver Follow me ¿Cómo se hace Dave? No, no lo haces Ni lo haces, ni la pequeña Jenny Eso es muy malo, Davey era un verdadero luchador Ambos de los hermanos de Calender, ¿es? O, ¿es? Sí Y Mac, Sean, no sabemos Quite a business I'm glad you're all right, Micah Always is Ask him if he's seen John Hey, have you seen John, Micah? Didn't see much of anything once this storm came in He hasn't seen him He'll be fine Things always turn out right for that boy I hope Mac and Sean are still out there somewhere too Hey, Arthur, let me take the rear You move up Arre You run into anybody else? I reckon We're the only ones crazy enough to be out in this, Morgan Yeah, well Don't talk to me about crazy Oh, so, no, glad you're all right I was worried, Micah Look, it's all gonna work out on a run Okay, let's keep it down now, gentlemen It's just up ahead Arre Arre Okay, let's head down there Quítate, patrón Let's head up here Let me do the talking We don't want to scare these folks Arre Orale Por qué me pegas Maldito patrón Wey, watcha la nieve, wey No, Micah Como un metro ahí Medio metro, ¿no? Ah, medio metro It's a lot less intimidating than three nasty-looking degenerates Arthur, in that cattle shed on the left Micah, get down behind that wagon in front Hello Shut up, Illy Excuse me Hello Oh, uh, hello, friend What you want? I am very sorry to disturb you Uh, my friends and I, well, we got into some trouble up the way Lost in the storm Ah, gentlemen We can't help you, mister I got folks Arthur Arthur, we have a problem There's a corpse right here Arthur There's a body In the wagon Ande, pues Keep your eyes on touch I think you should go now, buddy La cuenta de uno Now, friend I ain't asking for much Dos Tres ¿Dónde está? ¿Dónde está? La cuerda cabeza Vientos Gente disparando ¡Oh, I'm gonna get to you now! Usi Tres Do you know who Nisco To spit So, pero Y el otro, ¿QUE NO weight NADA? Només tienen que yo Me els thế no está no te donde corre el perro allá abajo ándele en la pura cholla ay Arre, quiero buscar provisiones, no, son muy lentos compas Ocupamos todo lo que encuentremos Ay, me muero Come venita compas Quírate Quítate por aquí Ay, un vinito Esta cosa que es medicina Medicina abierta No, ya está abaviada No mames, que ha... ¿Qué es eso? Frijoles Ay, frijoles al horno Ay, lograsnito No, no, no No, 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 no Ahora nos vamos afuera, compa Cuiento de pedazo de carne que es Ok Ocasina de res Vamos pa' arriba, pa' arriba Municiones Ah, muy bien A ver qué acá Ah, un reloj, uy Cigarros, bueno Aquí está, vámonos Vamos a ver qué encontramos aquí Vamos a ver qué encontramos aquí Vengase compa, vengase Que se van a armar los golpes, uno contra uno Ándele, izquierda a la derecha, izquierda a la derecha Engancho al hígado, engancho al hígado Vengase Cáigale perro, cáigale Vamos papitas compa Poteiro Hablanos compa ¿Verdad, Driscoll? ¿Verdad, Driscoll? Sí, parece que tienes esto, Arthur Haz lo que quieras con él No me importa Pero traiga ese hígado cuando estás listo ¿Agarre? Sí Pues lo que es que le vamos a poner unos golpes Para que aprenda el compa Ni modo Perdón Perdón, compi Pero Se ocupa Tranquilo, tranquilo Tranquilo, compa Tranquilo, tranquilo Ay, papá Queremos caballo nuevo ¿Es ese hígado todavía en ahí? Él está trabajando ¡Muy bien! Eso parece que un hígado Deberías mantenerlo Lleguen por ahí, Arthur Golpes, golpes ¡Mica, what the hell do you think this is! ¡Wow, look what I found in the salad! Wild Dig ain't ya! ¡Leave her alone! ¡I wasn't doing nothing! ¡She's one of them O'Driscolls! ¡No, she ain't, Michael! ¡Look at her! ¡Miss, miss! ¡Maldito perro! ¡Me hubiera raseado! ¡Me quedé bien gordo! ¡No, no, no harm! ¡Miss! ¡Please! ¡Vamos! ¡It'll be okay! ¡We need to get out of here! ¡Quick! ¡Vamos ahora! ¿Estás okay, miss? ¡Dive, king! ¡Ey! Un tormentón, ¿no? ¡Que está haciendo de un friazo! ¡Y esa morra! ¡Nomás con un... ¡Una cobijita! Y... ¡Ni que trajeron la cobija de la de tigre! ¡Ey! ¡Tira, ya está en la media! ¡Ay, nomás con una bata! ¡No, machi! ¡Ele hubiera de una pulmonía! ¡Qué onda! ¡Míralo acá, Artur! ¡Abrazándola con todo! ¡Ay, chiquita! ¡Espan, qué galán! ¡Hay algo que este joven no haga bien! ¡Abrazándola con todo! Más... ¡Abrazándola con todo! Tu mudo compa No manche me era bien perro ¿Quien anda ahi? Micah found a homestead, but he weren't the first. Colm O'Driscoll and his scum, they beat us to it. We found some of them there, but there is more about, apparently, scouting a train. Thank you. That's the last thing we need right now, Dutch. Well, it is what it is, but we found some supplies, some blankets, a little bit of food, and this poor soul, Mrs. Adler, Miss Tilly, Miss Karen, would you warm her up? Give her a drink or something? And Mrs. Adler, it's gonna be okay. You're safe now. They turned her into a widow. Animals. I need some rest. I haven't slept in three days. You're over here. Miss O'Shea will show you the way. Mr. Morgan, we put you in a room over here. Mr. Bell, you're with the fellas over there. What? How come Arthur get in a room when I get a bunk bed and it's Bill Williamson and a bunch of darkies? Get yourself to Ben. Lo mandan para allá con los demás, no manch. Bueno, así terminamos la primera parte de Red Dead Redemption 2. Ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y recuerden, hagan bien sin mirar a quién. Nos vemos. Ciao. Subtitles. 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 Subtitles.